La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarias Hoy Ana Rodríguez Rodríguez Su fuerte vocación por las comunas que representaba Linares, Loncomilla y Parral Llevaron a la diputada por el Partido Demócrata Cristiano En el periodo 1961 a 1965 A expresar enérgicos argumentos en el hemiciclo Al momento de describir los problemas que afectaban a sus habitantes Así también No dudar en mostrar admiración por quienes, como ella Buscaban construir un país más justo Al incorporarlos en su dignidad humana al concierto ciudadano Qué gran lección recibió el país Al quedar demostrado que con buena voluntad E inspirándose en la justicia social y el bien de la comunidad Se puede hacer una gran obra en favor de los humildes Al incorporarlos en su dignidad humana al concierto ciudadano Expresaba en la sesión de sala del 18 de diciembre de 1962 Al homenajear a Juana Aguirre, esposa del presidente Pedro Aguirre Cerda Su interés por la educación, cultura, derechos de las mujeres, vivienda e infancia La motivaron a integrar la Comisión Permanente de Economía y Comercio Y ser diputada reemplazante en la de agricultura y colonización Además de focalizar su trabajo legislativo En iniciativas legales que buscaban resolver las diversas problemáticas relacionadas con esas áreas En el ámbito económico presentó una innovadora moción Destinada a mejorar la regulación de las cooperativas campesinas Simplificando su constitución y fomentando su desarrollo Al facilitar el acceso a la asesoría técnica y al financiamiento En materia de derechos de los niños y las niñas También dejó su impronta y legado Al elaborar, junto a otros diputados y a las diputadas Inés Enríquez, Julieta Campuzano y Graciela Lacoste Un proyecto de ley de protección de menores Que creó el Consejo Nacional de Menores Antecesor del actual Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia Si quieres conocer más detalles de la labor de esta diputada en el Congreso Puedes descargar el libro de las 109 parlamentarias En www.bcn.cl slash 109 parlamentarias 109 parlamentarias Es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!